Por siempre te alabaré Te alabaré Te alabaré Solamente quiero hacer un repaso De donde hemos quedado el domingo pasado En Hechos capítulo 15 Habíamos hablado del concilio de Jerusalén Donde se debatía ciertas cuestiones de la salvación Algunos decían que había que guardar la ley de Moisés Circuncidarse Y habíamos visto que los apóstoles determinaron Junto al Espíritu Santo De que solamente por gracia uno es salvo Por la fe en Cristo Y que no se debería de imponer otras cargas A los gentiles, a los no judíos Entonces podemos ver que la gracia del Señor Está por encima de cualquier obra Y de que no hace falta tener una expresión externa De religiosidad para considerarnos salvos Esto significa hoy en día Que no uno por ser de una religión es salva Que no una persona por guardar ciertos preceptos religiosos es salvo Que no una persona por hacer ciertas obras de caridad es salva La salvación es una Es una condición interna de una fe genuina en Cristo Y esa condición interna se manifiesta en una vida Conforme a la palabra de Dios No una vida perfecta Porque nadie tiene una vida perfecta Eso hay que decirlo hasta el cansancio Porque mucha gente Increíblemente aún sigue puesta su mirada en los hombres Te dicen yo no me voy a la iglesia Porque yo conozco un vecino que es creyente Y es un hipócrita O es una mala persona O mi jefa anterior era creyente Y él no sé Me decepcionó O mi empleado O lo que fuera Somos personas efectuosas No hay duda Justamente hace unos días Hablé con un joven Que le dije Te voy a ayudar Te voy a aconsejar Pero yo te pido dos cosas solamente Una es que hablemos Unas cuantas veces en privado Pero quiero que te vaya a mi iglesia Porque yo no soy psicólogo Soy pastor Y yo quiero que vos escuches el mensaje del evangelio Aquí te vamos a hablar de Dios Pero los domingos vas a escuchar un mensaje Que es importante que vos escuches Y me dijo Pastor te pido disculpas Pastor porque yo no me quedo a la iglesia ¿Y por qué? Le pregunté Y porque Puro hipócrita Ahí me dijo Y le dije ¿Vos te vas a la discoteca? Le dije Sí me dijo Y ahí también está lleno de hipócrita Le dije Y no tenés drama en irte ahí Andá en la discoteca Dejar tu celular olvidado Sobre la barra A ver si encontrar Después de 10 minutos En mi iglesia hay gente Que pone celulares Para cuidar su teléfono Su cartera ¿Verdad? Andá mirada en tu discoteca Que tanto te divertís Cuántos hombres Adúlteros Promiscuos Violentos Hay ¿Cómo termina Tu farra En tu discoteca Llena de gente sincera? Termina en moquete En alcoholizado En borracheras En violencia Acá terminamos todo En besos y abrazos Y nos vamos todo a nuestra casa Por supuesto que la iglesia Es hipócrita Y no te vayas a sentir mal Por eso Siempre hay lugar Para uno más Te invito de vuelta Andá te eleje Pero Hay gente muy buena Hay gente transformada Y aquellos Entre comillas hipócritas Posiblemente Son mucho mejor personas Que vos Y en segundo lugar Son gente en construcción Gente que todavía Tienen que ir madurando En la fe Y tienen que ir Quitándose unos cuantos Sapos encima Así que Cuidado con ese tema Es cierto Hay gente que puede ser En nuestro piezo En nuestra fe Y la Biblia habla Y condena a esas personas Dice Cuidado aquel Que le hace tropezar A uno de mis pequeños Es mejor que se agarre Y se ponga una Una rueda De hierro De molino Perdón De piedra De molinos En su casa Y se tira al río Eso es mejor Eso es mejor En fin Allá aquellos Que se comportan así Pero es importante Que entendamos Hermanos De que Aún Los apóstoles Que eran hombres santos Hombres Maravillosos Lleno de Dios Guiados por el Espíritu Como hemos visto También Caían En errores humanos Fíjense Hace un tiempito Hemos visto a Pedro Que le trató Justamente Pablo de hipócrita Te conocen la historia Le dijo Pedro Vos sos un hipócrita Y él era el líder De la iglesia Él era el pastor principal El apóstol De los judíos Y le dice Cuando vienen los judíos Vos te haces El tonto de los gentiles Cuando se van los judíos Te haces amigos Los gentiles Y así está demostrando Temor a los judíos E hipocresía Y Bernabé incluso Ya le metió al otro También en la bolsa Era arrastrado Por tu hipocresía Comportándose como vos Y esto lo reprendió Duramente Delante de toda la iglesia Pero vuelve a ocurrir algo En Hechos 15 36 Al 41 Dice Pablo se separa A Bernabé Y comienza Su segundo viaje Misionero Dice Después de algunos días Hechos 15 36 Es muy interesante Lo que vamos a aprender Pablo dijo A Bernabé Volvamos a visitar A los hermanos En todas las ciudades En que hemos anunciado La palabra del Señor Para ver como están Esa fue la idea De Pablo Y Bernabé Quería que Llevasen consigo A Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Pero a Pablo No le parecía bien Llevar a consigo Al que se había apartado Ellos desde Panfilia Y no habían ido Con ellos A la obra O sea que En el primer viaje Misionero Marcos En medio del viaje Él se retrocedió Él dijo Hasta aquí llegué Ya no continuó más Y se mandó a mudar Esto era muy grave hermanos Porque en aquella época No era como irnos En un avión Subirnos en un avión Y en 12 horas Están en Europa Eso implicaba Viajes de meses De dos en dos Donde se tenían Que cuidar ladrones De hambre De repente Tenían que parar Trabajar en una ciudad Para poder conseguir sustento Y continuar su viaje Evangelizar Y dejarle solo a uno Era un acto Sumamente cobarde Irresponsable Y Marcos hizo eso Pablo no se olvidó Y le dijo Vamos a hacer un segundo viaje Pero vamos a recorrer Esta zona Que ya hemos predicado Y confirmar a los hermanos Y Bernadette dijo Ya está vamos Pero vamos a llevar a Marcos Y Pablo dijo No, Marcos ya no Este mita ahí El mismo Marcos Que escribió el libro de Marcos El Evangelio El primer Evangelio Este mita ahí No abandonó La primera vez Yo no puedo llevar gente Irresponsable a mi cargo Pero con la tita Pablo Vamos un poco Regular nuestras palabras Porque él es mi sobrino Cierto, es joven Pero es un discípulo Podemos darle una segunda oportunidad Y Pablo como buen colérico Dijo No, no hay una segunda oportunidad Hermano Yo tengo Cosa importante que hacer No voy a estar Macanando con un mita ahí Y fue tal la discusión Dice Pero a Pablo No le parecía bien Llevar consigo Al que había apartado El 31 Y hubo tal desacuerdo Entre ellos Que se separaron El uno del otro Bernadette Tomando a Marcos Navejó a Chipre Y Pablo Escogiendo a Silas Salió Encomendado Por los hermanos A la gracia del Señor Y pasó por Siria Silicia Confirmando en la iglesia Fue tal la discusión Tal vez duró días Porque eran viajes De meses y meses Que dijeron Bueno Vos te llevas a Silas Yo me llevo a Marcos Y se discutieron Y nunca más Aparece en Bernadette Ni Marcos En Hechos de los Apóstoles Dirás Y después Pastor Acaso No habría que ponerse De acuerdo No habría que orar Para ver que Dios Decía Bla 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 Si Por supuesto Pero ellos También eran hombres No llegaban a un acuerdo Tal vez la obra Demandaba Urgencia Y no tenía más tiempo De ponerse de acuerdo Y Pablo Porque no Pudo haber actuado Impulsivamente Como buen colérico Que era Ya cortó nomás el tema Y se mandó a mudar Y Bernadette Era un consolador Él era el consuelo Eso significa su nombre Él fue el que A Pablo Que era un perseguidor De la iglesia Le juntó con los apóstoles Que le tenían miedo a Pablo Él fue el intermediario Él fue el que dijo Bueno me voy a acercar a Pablo A ver si cambió Se arriesgó a morir Y cuando confirmó Que Pablo se arrepintió Fue y le dijo a los apóstoles No tengan miedo Se arrepintió Y ese es El hijo de consolación El que consuela El que restaura Y Bernadette A lo mejor tenía Un espíritu más pasible Pablo no El hecho es que Lo importante no es Qué pasó ahí Lo importante es Siempre cómo terminan Las cosas Lo importante no es A lo mejor Lo que estás viviendo hoy Lo importante es Cómo va a terminar Esta situación Lo importante no es Si estás o no peleado Hoy con tu esposa Con tus padres Con tus hijos Lo importante es Cómo vas a estar mañana Con ellos Que esto llega A una solución Que no terminamos Divididos Aquí se dividieron En el sentido De que cada uno Emprendió un viaje largo No aparece más Bernabé Porque Luca El historiador Acompañó a Pablo Tomó esa decisión Pero cómo termina La historia con Marcos La historia con Marcos Termina en 2 Timoteo 4.11 Pablo ya en la cárcel Viejito Tal vez pasaron Varios años Y dice Y dice en 2 Timoteo 4.11 Solo Luca Dice Pablo Bueno Mira Dice el 9 Procuren pronto Venir a verme Él estaba en la cárcel Escribió una carta A Timoteo De quien vamos A hablar enseguida Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se fue Se ha ido A Tesalónica Crecense fue A Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Y Luca Era el historiador Del que escribió Echelos Apóstoles El médico amado Pero Lucas También significa Luz Lucas Es un tipo De Cristo En la vida De Pablo Todos La abandonaron Menos Lucas Todos En la vida Nos abandonan Muchas veces Pero ahí Tenemos nuestras rodillas Para doblar Delante de Dios Y decirle al Señor Aunque todos me abandonen Mi consuelo Es que vos estás conmigo Y dice ahí Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil Para el ministerio ¿Vieron la restauración? Le dice Pablo Evidentemente La reconciliación Ocurrió muchos años Ya antes No te olvides Le dice a Timoteo Tráele a Marcos Que me es útil El que era un inútil El que retrocedió El irresponsable El que abandonó El grupo Hoy en día Es útil Y nada más Que útil Que escribió Nada más y nada menos Que el primer evangelio De quien desprenden Los otros tres evangelios Porque Marcos Fue posiblemente De Pedro Porque él no No vio a Cristo Crucificado Y resucitado Él fue ganado Después Él escribe Posiblemente Por boca de Pedro El testimonio Que después Marcos Mateo Lucas Y Juan También Usan como Un documento Único Así que El que oye Un inútil Anda a saber Lo que puede ser Hermanos Cuento un testimonio Para hablar de mí No del vecino Cuando hace 2004 Noviembre 2004 Me apartaron de pastor Junto a mi esposa Me trajeron Una linda sorpresa Los hermanos En aquella época Apareció Un ex compañero Ex compañero Mario Jerusebis Del colegio Que fue el que me habló A los 16 años Mucho de Cristo Y que siempre Yo le nombraba A él como Uno de mis Padres espirituales En el sentido Que más me habló De Cristo Procuró mucho Por mí Él Yo era terrible Era re bueno Yo era mal alumno Era mal alumno Y no sé por qué Se agarró en mí Me predicaba Me hablaba Y él vino Vino a testificar Ese día Después de cuánto Casi 20 años Le volví a ver Y él dijo Algo que Para mí fue Un anquemo Pero para Dios Fue una gloria Él dijo De todos los que prediqué En el colegio El evangelio Porque él le predicó A todo el colegio El único que creí Yo que le prediqué Valde fue Emilio Y hoy él es pastor ¿Verdad? Así que ustedes No saben hermanos A quién le están hablando Él testificó eso El único que yo dije A este le hablé Al santo cohete Fue a mí Sin embargo Yo ese día Estaba siendo pastor Me encanta Cuando me encuentran Mis compañeros Me encontré Después de 27 años Con ellos Hace unos años atrás Con otros también Y me encanta Este saludo Vos Sos Pastor Dejate De que país Generoso Y empiezan a ¿Verdad? Porque ellos tienen Mi Recuerdo Cuando yo era adolescente Cuando era Contra cabezudo Me expulsaba Me suspendían Armaba camorra Había humo Y yo estaba Ahí en medio Y Eso trae Gloria a Dios Trae Gloria a Dios Porque Si este pudo Yo puedo Bueno Tampoco era Mal tipo Era cabezudo No mal tipo Ellos eran mal tipos Yo era cabezudo En serio le digo Porque no era Ni un niño Y vos Te sorprendes De mi Le digo Mirán Que cara dura Porque si Vos te asustabas De mi Que vos Seas pastor Lo que es increíble Bueno Lo que si es que Hermanos No pierdas La esperanza De que El que hoy Puede ser un inútil A tus ojos Puede ser un hombre Una mujer Poderosamente usado Por Dios El día de mañana Eso es lo que quito De esta enseñanza En Hechos capítulo 16 Entonces vemos nuevamente Que hasta los apóstoles Fallaban Así que Que problema hay Se encuentra un joven Que muchos dicen Fue el sucesor De Pablo Timoteo Miren lo que dice Después llegó a Derbe Y a Listra Y aquí había Allí cierto discípulo Llamado Timoteo Hijo de una mujer Judía Creyente Pero de padre griego Y daban buen testimonio De él Los hermanos Que estaban en Listra Y en Ícono Miren Timoteo era un joven Griego Hijo de una mujer Judía Y de un padre griego Nada se dice Al padre En ninguna parte De la Biblia No aparece la referencia Al padre Por lo cual Podemos suponer Que había muerto O que había abandonado A lo mejor Como era muy normal Tal vez En esa época Le dejó a su hijo El hecho es que Se crió Bajo la tutela De la madre Y de la abuela Y esto es un gran Aliciente Para una madre Soltera Una madre Viuda De que ustedes Tienen la capacidad Suficiente De crear De criar Un hijo Extraordinario Miren lo que dice La Biblia En 2 Timoteo 1.5 Volvamos a Timoteo Esto es fantástico Maravilloso Segundo Segundo a Timoteo 2 Timoteo 1.5 Dice Pablo A Timoteo Bueno desde el 3 Ya escribe con tanto amor Como un padre A un hijo Dice Al acordarme Al acordarme Los patrones Los patrones De conducta De los padres De los hijos Eso también es algo Muy interesante Generalmente En la iglesia Hay un puente La iglesia está Llena de niños Llena de pre-adolescentes Y llena de adultos Pero hay ahí Un bache Entre 15 años A 22 23 21 22 Donde parece Que uno Dice A los 15 años Muy bien Hoy me declaro Pavote Verdad Y voy a ser Consecuente Con mi estado Mental y emocional Que hoy tengo Verdad Y se declara La da el pavo Verdad Y empieza A cambiar la boca Y ya Ya sabe todo Sabe más que el papá Que la mamá Ya es musculoso Es moquetero Ya tiene novia Todas las chicas Están enamoradas De él Nadie más De otro Son superman Y las chicas También se las saben Todas Tienen la capacidad De masticar 25 veces Su chicle por segundo Una característica Muy peculiar Así de Nada que ver Bueno Ustedes saben Es difícil Yo le agradezco A Dios Que todavía No tengo hijos En esa edad Pero Ya me llegará También el turno Verdad Hay un bacho Un puente Ahí Donde el mundo La vanidad Bueno La adolescencia Dice luego la palabra Adolecer Están en crisis Cambia su mente Le sale el bigote No entienden Lo que pasa Tienen sus primeras reglas Empiezan a tener Su identidad sexual El mundo Le absorbe Una cosa Tremendamente difícil Y veo Que muchos Chicos Caen en una cierta Rebeldía Mayor o menor medida Pero después Veo a los 23 24 años Le veo Entrando Me acerco Muchos son hijos De pastores ¿Qué hace por acá? Me casé de pastores ¿En serio? ¿Hace cuánto? Dos años Y ahora tengo que trabajar Tengo un hijo Tengo una esposa Ya no tengo tiempo De la pavada Y de a poquito Me estoy dando cuenta Que había sido Algunas cosas Papá tenía razón ¿En serio? Sí ¿Y qué tal? Y venía la iglesia Bienvenido Le digo Sí, vengo Y se cumplen ellos Lo que la palabra De Dios dice Que instruye al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de ella Tenemos esa esperanza Hemos sembrado Algo en su corazón Le hemos dado Una fe consecuente Y aunque caigan En cierta rebeldía Hay que respetar Un poco el proceso Orar por ellos Acuerparles Hasta que vuelvan en sí Maduren Se completen El número de neuronas Que un cerebro maduro Tiene que tener No es broma lo que digo Y puedan Recapacitar Y entender Porque ahí me dicen Que una adolescencia Vuelve a hablar Y le explica Dos más dos Dos manzanas Más dos manzanas Son cuatro Y después le Se va Totalmente Otra cosa Pero totalmente Otra cosa Y vos decís ¿Cómo lo que no entiende? Mira papito Mira el tema De las drogas Fíjate fulano Me engano Y sultano Que eran drogadictos Mira cómo termina ¿Verdad? Y todos creyeron Que eran superman Que manejaban la situación Y mirá cómo están Perdidos Su familia destrozada Enfermos En el neuropsiquiátrico Vos tenés 17 años No hace falta Que fúmen Te vas a llevar Acá lees Le vas a llevar Al ¿Cómo se llama? Al hospital neuropsiquiátrico Le vas a mostrar La miseria No entiende Y después Mi hijo Yo quiero vivir mi vida Yo voy a hacer todo Es difícil Y ahí solamente Nos queda confiar En lo que hemos sembrado Y confiar en la oración Porque eso va a pasar Hay que acuerparle Va a pasar Va a pasar Va a pasar Hostigarles Orar con ellos Se las va a hacer Su amigo Bueno Toda una técnica Una ciencia Pero el Señor promete Aquí dice Él se crió Con una abuela piadosa Una madre piadosa Y él tenía una fe No fingida ¿Y qué es lo que es La fe no fingida? ¿Ustedes saben Lo que es la fe En Hebreos 11.1? ¿Saben? Pueden decirme Después la fe La certeza A lo que se espera La convicción De lo que no se ve ¿Quiénes saben De memoria ese versículo? Pueden levantar Nomás las manos Muy bien A los que levantaron Las manos ¿Qué dice el versículo 2? ¿Saben o no? A todos les preguntan La misma cosa En el versículo 2 Está el resultado Del versículo 1 El versículo 2 dice Y por esa fe Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Significa que la fe No fingida La fe genuina Produce buen testimonio Produce cambio de vida Y eso podemos ver En Hechos 16.2 Volvamos de vuelta Hechos 16.2 Dice Dice Y daban Buen testimonio De él De Timoteo Los hermanos Que estaban En Listra Y en Iconio Y daban Buen testimonio De él Aquí vemos El resultado Una fe no fingida Un buen testimonio Un joven Con buen testimonio Hay jóvenes Con buen testimonio Miren Hay jóvenes Que son buenos hijos Educados Buenos Estudiantes Trabajan Estudian No viven Una vida promiscua Tal vez tengan luchas Tengan situaciones Difíciles Tentaciones Pero No son rebeldes Son dóciles Hay jóvenes Que son así Yo le pregunté Por ejemplo A Norman Parish El apóstol Norman Parish Como era el apóstol Darío Y me dijo Es un hijo Que nunca Jamás Me creó El más Mínimo problema Nunca Él no tuvo Ese bache Que todo el mundo habla Él fue un chico Excelente Que nació Martin Luther King Era pastor bautista A los 17 años Fue pastor principal De una iglesia Charles Purion A los 19 años Era pastor principal De la iglesia Más grande De Inglaterra Y así Te puedo citar Muchos hombres Humberto Sarubi Hijo El hijo El pastor Humberto El pastor Humberto Me decía Este mi hijo Jamás era deportista Record man de salto Alto Excelente estudiante En el inter Nunca se metió En las drogas En el cigarrillo Nace Casó virgen Con su esposa Cintia Una cosa impresionante Y te puedo contar Muchísimo testimonio Porque un muchacho Se ve virgen A los 26 años Se casó Increíble Así que Hay esperanza Gente Es depende Del tiempo Que le invertimos Cómo trabajamos Con ellos Y más que nada Nuestra fe No fingida Mucho Papá Pastor Mi papá Y mi mamá Vienen a la iglesia Pero si va a volver En casa Esa es la queja De muchos chicos Tiene que escuchar A papá Como es grosero Tiene que escuchar A mamá Como le trata A papá Esa es la sujeción Mamá Y la mujer Escoge Sin querer Marido Muy parecido Al papá Fíjense Y también A veces el hombre Escoge Una mujer Con muchas características A la mamá Porque el primer novio De toda mujer Es su papá Y la primera novia De todo hombre Es su mamá Por lo menos Es mi caso Yo a mi mamá Le recontra admiro Siempre la admiré Muchísimo Y de alguna manera Por lo menos El mismo temperamento Tiene mi esposa Que mi madre Mi madre Es una mujer colérica Mi esposa también Y tiene muchas características En común Así también veo Mi hermano Adolfo ¿Verdad? Y bueno Muchos testimonios Más que no les puedo contar A lo mejor es largo Pero de alguna manera ¿Verdad? Mi hermana misma Está allá Con su marido Su marido también Muy parecido A mi papá Metódico Aquí así ¿Verdad? Y tiene cosas De mi padre ¿Verdad? En su temperamento Y así somos hermano Nosotros somos Los que estamos Influenciando en ellos El punto hermano querido Es que Hay una fe No fingida Que produce Hijos extraordinarios En este mundo Quiero que te quedes Con eso Una fe no fingida Que produce Hijos Extraordinarios Pero hay que ser Claro ¿Sos o no sos? Ese es el punto El Espíritu Santo Hace algo Que a muchos Nos llama la atención Fíjense un poco El 16, 9 6 mejor 16, 6 Y atravesando Frigia Y la provincia Galacia Le fue prohibido Por el Espíritu Santo Dice Hablar ¿Qué cosa? La palabra En Asia O sea lo que Yo me quiero ya Predicar en tal lugar Y el Espíritu Santo Decir te prohíbo Que te vaya ahí A lo mejor El Espíritu Santo Te va a decir Te prohíbo Que te vaya a farrear Ahí o en Asia Pero el Espíritu Santo No te prohíbe Y a farrear Te deja Echapoto Hacé nomás El Espíritu Santo Me atajó Cuando iba a pecar ¿Qué? El Espíritu Santo Te va a atajar El Espíritu Santo Deja que uno Tome su decisión Pero cuando vos Sos guiado por él Él empieza a tomar Control de tu vida Y uno le puede Pues decir Por ejemplo A un A un policía Vamos a suponer Un policía de tránsito Que nos ha corrupto Aunque el ejemplo Es muy difícil De poder visualizarlo En nuestra cultura Pero que El Señor Oficial de tránsito Poco San Rojo En teoría No hace falta Que me haga esa pregunta Por supuesto que no Y si vos lo haces Vas a pagar Las consecuencias Yo no le digo Espíritu Santo ¿Puedo hacerle infilar A mi esposa? No hace falta Pedir decenamiento Para eso Es muy claro Que no Entonces Que lo hace Lo hace A sabienda Que en contra de Dios Pero para algo Que podría ser bueno Por ejemplo Yo me quiero casar Espíritu Santo Fulano me gusta Eso no está mal Es el hombre Que tú me estás dando Esa es la mujer Que me estás dando Porque Es algo bueno Querer casarse Pero ¿Será que el Espíritu Santo Quiere? O Dios Entonces voy a ir Dame algo práctico Pastor Práctico Para entenderle Al Espíritu Santo Porque tocaste mi llaga Me quiero casar Y no aparece el tipo O son diez Ya lo que el Espíritu Santo Me habló No sé Entonces Fácil el tema Yo lo sintetizo En primer lugar Tengo que ser sincero Conmigo mismo ¿Qué me dice Mi percepción Sobre esa persona? Quito toda la maralla De sentimiento Porque yo también Fui joven Y tenía novia Y ya era creyente Y ennio buena Ennio esto Se va así Que a la iglesia Escuchaste lo que dijo Dios te bendiga No pasa por ahí ¿Qué dice tu corazón? Yo cuando me iba A casar con Lilia Me fui y le dije A mi pastor Pastor No sé si ella Es para mí o no Le dije Me dijo Vos sabés Me dijo Pero pastor Te prometo Que no sé ¿Qué me está diciendo? Vos sabés Me dijo Pero te prometo No sé vos qué decir Y vos sabés Me dijo Y me fui Entonces yo Que dice Señor Le dije yo En oración Yo quiero algo práctico Eso no es poca cosa Yo no voy a viajar Y vuelvo Esto es para toda la vida Yo siempre Tengo un pastor Tengo doscientas personas Me escuchan No quiero fallar Entonces El Señor Puso algo muy práctico En mi corazón En primer lugar Ve si está conforme A la palabra Si es creyente Si está convertida Después vas a hablar Con sus pastores Vas a hablar Con tus padres Vas a pedir consejo Y vas a conocerla Vas a ir a conocer su casa Vas a irte Entonces miré la Biblia Y vi Era creyente Entonces me fui a hablar Con su pastor Pastor Liriquetarle Como creyente Excelente Fiel Chica Faltó dos veces En cuatro años Al culto Y ahí dos veces En cuatro años Vi en Mariano de Calonzo Tomó un ónibus Llegué a las doce de la noche Su papá sale seis cuadras De la ruta Para buscarle Llevarle Dos veces Lo había intentado Ahí agarrarle Unos tipos Fidelidad Puso el Señor En mi corazón Fidelidad En dos años En cuatro años Faltó dos veces Al culto Siendo pobre Teniendo Después le regalaron Un bolsito Ahí su hermana Le regaló Hizo una buena plata Y ella vendió Por una van gigante Ahí todo podrido Porque en eso Podía llevar Y traer más gente A la iglesia Wow Con 19 años Esto no se consigue En Amazon Dije yo Bueno En mi época No había Amazon Pero Ya paré la oreja ¿Verdad? Y después me fui Y le dije A mi madre Mi mamá Ese sí Pasaba el filtro Papá Esa era la prueba De oro Y me miró Y me dijo Me gusta la chica Me parece que te va a ayudar En tu ministerio Y me dijo Para mí fue Dios Hablando ahí Y es mi papá Una buena chica Pero él dijo Loto así Por toda esa manera Pero bueno Y después Dí el paso de fe Porque todo es fe En la vida Y di el paso de fe Me di cuenta Que no era tan perfecta Como creía Pero también Yo me di cuenta No soy tan perfecto Como creí Porque yo también Creía que era La última Coca-Cola Le decía Tora Pero no era tan así Y Veía muchos obstáculos En mi noviazgo Pero yo entendía Que no eran Del Espíritu Santo Eran del enemigo Pero no porque Yo estaba emocionado Hermano Yo me levantaba Te prometo Hermano querido Delante de Dios Te digo Todos los días A las 5 de la mañana Orar Ni ahora no hago eso Todos los días Me levantaba A las 5 de la mañana Oraba Y me acostaba Dormir a las 6 Otra vez Hasta las 7 y media Para irme a mi negocio Todos los días Oraba por ella Ayunaba Tres días Eso así Pero yo lo tomé Muy en serio Yo no macané No macané Y el Espíritu Santo Me habló Claramente Es largo contar El testimonio Práctico Pero ya lo he hecho Varias veces Porque para mí Eso no era Ni un chiste No lo era Y gracias a Dios 11 años he casado No es un paraíso Precisamente Porque somos Dos personas Con defectos Pero es mi esposa Y sé que es la compañera Que Dios me dio Y Dios me ayudó A levantar este ministerio Gracias a ella Pero el Espíritu Santo Hermano Impide también a veces Y dice Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu No se lo permitió Y pasando junto a Misia Descendió a Troas Y se le mostró a Pablo Una visión de noche Tuvo un sueño Miren Un varón macedonio Estaba en pie Rogándole Diciéndole Pasa Macedonia Ayúdanos Cuando vio la visión Enseguida procuramos Partir para Macedonia Dando por cierto Que Dios Nos llamaba Para que le anunciásemos El Evangelio El Espíritu Santo Tenía planes Se le reveló A Pablo En visión Dios va a hablarte Dios te va a mostrar Te prometo Que así es Pero tenés que ser sincero Sincera Te puede dar sueños Yo he tenido sueños Tremendos Hermano Que me voy Y le digo Una persona Como está en esta área Bien pastor Te puedo contar un sueño Si no es de Dios Es echarlo Pero si algo te dice Tomalo Que cosa Y le cuento Se tira a llorar Y me dice Pastor Esto nadie sabía Nada Nunca Solamente Dios Te puedo mostrar Y le impresiona Tanto Que acepta Corrección Y dice Señor En mi sueño Vos te morías Le dije Yo en mi sueño Vi que vos estabas muerto En una tabula Le dije A un líder espiritual Y soñé Que frente a tu ataúd Estaba fulano Y mengano Le di dos nombres Diciendo Por qué no No escucho Y ese fulano Y mengano Le estaban reprendiendo Hacía un año Su adulterio En el cual Él estaba El tipo Se desplomó Hermano querido Porque vio Que no era palabra De hombre Que Dios mismo Ya le estaba hablando Cuando Dios Ya se va con el chisme A otro Ya está fea la cosa Primero Él te habla a vos Todo en silencio A vos ¿Se acuerdan Jimmy Schwager En el libro El peligro del poder Un miembro Si dice Latino Americano Escribió Está documentado Se fue y le dijo Pastor Jimmy El Señor le llama En sueño Y le dice esto Si es de Dios Tómelo Si no Dijo que Él quiere tratar Con usted En privado Arrepiéntase De su pecado A Jimmy Schwager Y dice Jimmy Schwager Se paró Y golpeó El 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 Y le dijo Tremendo Tremendo Igualito a su papá Como predica Pero no es tan lindo Tipo su papá Era un tipazo Pero un predicador Iba a estar acá Pero yo no le traje Porque no se dieron las cosas Pero él iba a estar En el hijo Jimmy Schwager Un predicador Tremendo Y él reconoció Que fue un orgulloso Entonces el Señor A lo mejor ya te dice En tu corazón Atendí Que no papito Ella es reivindiqui Miña Hace bien las cosas Pero cuando alguien Viene y te dice Sabes que pastor O sabes que fulano Sabes que mengana Ya Ese ya está Ya pronto Ya Él te dice así Tu bragueta Te dice Y vos Tu bragueta Así dice el Señor Y después dice Tu bragueta Te levanta Y rey Y vos Ay que pelada Te dije En privado Porque la humillación Es un trato Dios tiene Así es sencillo El tema Muchos me dicen Pastor Yo me voy a ir al mundo Esta iglesia Está llena de hipócritas A la pucha Había perdido Otra hipócrita más Dije yo Mi membre decía Está llena de hipócrita Y vos que eso no es lo mejor Hipócrita Te vas a ir a la universidad Por no que eres hipócrita Y me dice Me voy Una rebeldía Una soberbia Y le digo Espera un ratito papito Así mismo dice Ahora ya no hago más Porque ya Espera un ratito Le dije yo Me acuerdo su nombre Y tú acá tengo mente Así Una cucharita De ese café Le di Y para qué Esto de pastor Y para recogerte Dentro de 5 o 10 años Sabeme Es así Yo te recojo por parte Le digo Te va a destrozar Satanás Dicho y hecho Se divorció Perdió su familia Perdió su hija preciosa Está con otra mujer Tiene otro hijo Y le encuentro Y le digo ¿Cómo está? Che tu cucharita Tengo todavía Estoy súper bien Te dice El tipo no se da cuenta ¿Entendés? No se da cuenta Que ya se cumplió Esa palabra profética De que el diablo Le iba a destrozar Perdió su familia Perdió su testimonio Perdió todo Está con otra mujer Vos tiene una idea Que quiere arreglar ahora Tiene que dejar a esa mujer Tiene que hacer sufrir A su hija Tiene no sé cuántos años ahora Tiene que ver Los papeles legales Para tener una familia Lograr el perdón De la esposa Lograr el perdón De la hija Que están todas En el mundo En el mundísimo Pero el tipo Cree que está Destruyendo Esa también Es la capacidad Que tiene El enemigo De cauterizar Nuestra mente Es una desgracia Tener una familia Destrozada Por culpa De nuestro pecado Si es por culpa Del pecado El cónyuge Bueno Por lo menos Nos queda el consuelo Que hemos procurado Y Dios tendrá misericordia Pero si es por culpa De nuestra rebeldía Si se nos advierte Si nos dicen la gente Nos dicen Y nosotros persistimos No obstinadamente Bueno Hay dolor Hay dolor Indudablemente El Espíritu Santo Le dijo Van a dejar a ir en Asia Pero van a ir a Macedonia Él le habló claramente Y Macedonia Era la puerta Para las misiones En toda Europa Hasta España Llegarían después El apóstol Y vemos En el verso 13 Vamos a continuar Encarcelado En Filipos Termina la visión Para que un hombre Le ruega Que anuncie el Evangelio Ocurre algo Zarpando pues A Troas Vinimos con rumbo Directo a Samotrasia Y el día siguiente A Neápolis Y de allí A Filipos Que es la primera ciudad De la provincia Macedonia Y una colonia Y estuvimos Y estuvimos En aquella ciudad Algunos días Y un día De reposo Salimos fuera De la puerta Junto al río Donde solía Hacerse la oración Y sentándonos Hablando Hablamos A las mujeres Que se habían Reunido Entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo Decía Miren Acá vemos Algo muy interesante Y que los Los estudiosos Lo han entendido Pablo Tenía Una particularidad Estratégica De evangelismo Muy singular Él Hablaba mucho A las mujeres Y era una estrategia Muy válida Porque las mujeres Eran muy Muy marginadas En las religiones paganas Es más Si se la usaba Para algo Era para prostituta Para la orgía Nada más que pasa Nada más Y las mujeres Sentían No eran lodo Ni humanos Para esas culturas Y aquí yo quiero Yo quiero aclarar Algo muy bien Las mujeres Eran Totalmente Desechadas Las religiones Paganas Y las culturas Y lejos Lo que muchos Dicen En ignorancia O maldad Que la Biblia El judaísmo O el cristianismo Son machistas Pues Ay la Biblia Es re machista Sin embargo Si vos estudias Profundamente La Biblia Entendés Y te ubicás En el contexto Cultural Que fue escrita Te vas a dar cuenta Que las mujeres Era la única religión La única religión Y yo diría Hasta hoy día Que tiene A la mujer En un lugar Digno E igualmente Preponderante Como el hombre Pablo había dicho Que para Dios No había varón Y mujer Sino que todos Éramos igual En valor Y en salvación Eso dijo En Gálatas 3.28 No hay varón Ni mujer Judío Ni libre No hay varón Ni mujer Sino que en Cristo Somos todos uno Pero esto no es algo Que Pablo inventó Ya en Génesis Sentimiento No hay varón Dios no hay varón Dios no hay varón El líder El líder Está en la base El líder Sirve El líder Alienta El líder Dignifica El líder Ama Gálatas Perdón Efesios 5.22 Vamos a leer Porque para mí Es importante Estamos estudiando La Biblia Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Ahí luego ya se manifiesta El Espíritu De saberle Más de una ¿Verdad? A la vuelta Luego dice que Llamaban Señor Señor Le llamaba Sara Su marido Yo ya conté eso Sara se iba A una fiesta Y decía Y Abraham Mi Señor Está por allá Te dice Y Abraham venía ¿Verdad chicas? ¿Verdad que está bien? ¿Quién de usted Acá la mujer De casada Dice mi Señor Por su marido Mi Señor Ahí está Mi Señor Andy Señor Ahí está mi Señor Fernando Perelo Ahí está mi Señor No sé Arroyo Estoy dando ejemplos No hay nada particular Y no Hay mujeres Ah ¿Cómo yo así Señor? Sin embargo Los hombres ¿Y tu señora? Allá está mi señora Viene la que esabelita Ahí ¿Por qué Pigo nosotros Vamos a decir Señora Si no hay bíblico Y nadie se enoja Los hombres Somos humildes Somos sencillos Somos sujetos ¿Quién dice nada? Lapa La patrona Dice ¿Verdad? Lapa Dice El hombre Y la patrona Y el patrón En una peluquería Y el patrón Y tu señor Mirta No En serio Le digo Chicas Analícenos Es un espíritu Espera En serio Le digo Yo me doy cuenta Yo ya sacan el culto De repente Veo así Cuando hablan La esposa Así escucha Así le hace Ese dedito Y el tipo Ya Ahora me dirá La mujer Pero pastor Vos tenés que conocer A mi marido Es un irresponsable Entiendo Ahí se cumple Lo que dice la Biblia Padres No exarperen A sus hijos Cuando un hijo Se revela Contra el padre Porque este Le hostiga demasiado El señor Le da un margen Y dice Es una consecuencia Y mi marido Que le exarperan A sus mujeres Les cansa Son pesados Son maltratadores Son burladores Son irónicos Son mil cosas Manipuladores Entonces la otra Se exarpera Y salta En rebeldía Pero en un hogar De cristiano Como creo que yo Me dirijo Eso no tiene que ser así No es fácil Miren Eso voy a Predicar uno De estos domingos Los caracteres Los caracteres De que es lo que hoy La gente se separa Por incompatibilidad De caracteres Y que es lo que Tenemos que hacer Nosotros El carácter De Cristo Cuando una pareja Se separa Por incompatibilidad De caracteres Es porque Uno o los dos O los dos No son creyentes No son salvos No son nacidos De nuevo No puede haber eso Yo he tenido Problemas de caracteres Con mi esposo Un montón Pero bueno Me doy cuenta Me humillo Pido perdón A veces me llama La atención Mi pastor O mi hermano O alguna persona Me dice Pastor Uno tenés que Hablarte a tu esposa Ásperamente Entonces va Tengo que formar Por mi carácter ¿Verdad? Tengo que ser sincero Con ella Y a veces Se me revela Se cansa Y mi culpa Y yo tengo Que tener sabiduría Me callo Uso un intermediario O yo le escribo Un mensaje Le pido perdón Y le doy No sé Uno o dos días Que se tranquilice Lo hablamos Lo oramos Le trato con amor Le pido perdón Y si vuelvo a fallar Bancarme de vuelta Estoy cambiando Estoy procurando De repente estoy nervioso También Y así conversamos Y pasa Y después vuelve Otro tiempo De romanticismo De amor ¿Verdad? Y después otra vez Una peleita Y vamos puliendo Nuestro carácter ¿Verdad? Pero de repente Una mujer le dice A su marido Mi amor Vamos a irnos En casa de una pelea No me iré Con los muchachos A salir ¿Qué es lo que Tiene que tener Con los muchachos Claro Uno tiene que tener Su espacio Yo no estoy Eso de que Entra a ti Esposado Así Literalmente Mi esposa Y la esposa Trac Trac No Tiene que tener Su margen Está bien El hombre La mujer La mujer Puede ir con sus amigas Hacer algo No sé Los hombres A su asadito Con los muchachos Tenemos que tener Nuestro margen Pero ese tema Hay algunos Que no se han entendido Que están casados Ya Cuando vos te casas Estás casado Casado Te casó Te caí Y te llevó Ya estás casado Y la palabra Lo dice todo Esposado Esposa Tengo esposa Estás esposado Ya no No sos dos Sos uno Es un tema De madurez El viernes Soltera El juez Soltero No, no No funciona eso hermano Y miren La casada Ten sujeta A su propio marido Como al Señor Como a Dios Porque yo veo Mujer acá Como al Señor Se sujeta El marido viene Y después dice Porque el marido Acá está el designio De Dios Dios determinó No porque alguien Sea mejor que el otro Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y él su salvador Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo están a su propio marido En Todo Esta prédica Es aberrante Para este mundo Porque también Estamos llenos De mujeres heridas Por el machismo De hombres Egoístas Sin Dios Pero esto Es un mensaje De amor Fíjate Marido A la mujer Le dijo Sujetate Marido Amad a vuestra mujer No le dice Marido Ya te hice al pie Ahora aprovechá Sujetale No Le dice Amadle Como quien Como Cristo Amó a la iglesia Entregándose A sí mismo Por ella O sea que El marido El hombre de Dios Logra La sujeción De su mujer Como fruto De un amor Sacrificial Fruto De un amor Que la mujer Dice Este tipo Está dispuesto A morir Por mí Como Cristo Amó a la iglesia Dándose a sí mismo Por ella Este tipo Que es mi marido Me doy cuenta En su día a día Que va a morir Por mí Es esforzado Es fiel Es trabajador Es servicial Tiene sus cosas Pero quien no los tiene Pero es un hombre Que yo me doy cuenta Está dispuesto A morir Por mí Y por sus hijos Y no solamente Va a morir El día de mañana Muérelo día a día Veo como renuncia A muchas cosas Es sacrificado Esforzado Entonces Que mujer No va a sujetarse A un liderazgo De ese tipo Por eso es que Abraham Tenía esa autoridad Y Sara le llamaba Señor No porque Sara Era una sometida Es porque Sara Decidió someterse A un hombre Que la consolaba La alentaba La dignificaba La levantaba ¿Cuál es el problema? Ese es el liderazgo Varonil De la Biblia Pero ¿Dónde está el equilibrio? En el versículo 21 Someteos unos a otros En el temor de Dios ¿Qué dice eso? Tenemos que someternos Uno a otro En el temor de Dios Yo me someto A mi gente Mi gente se somete a mí Yo me someto A mi esposa Hay veces que mi esposa Me dice Le digo Lilian Quiero comer un asadito Con los muchachos Y me dice ¿Sabes qué mi amor? Estoy muy cansada Y quiero que te quede Ayudarme con los chicos ¿Qué? ¿Está bien? Ahí Lucas También se bañó Y yo voy a entrar A ducharme un rato Y también veo Que Milito Se cepilló los dientes ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me quedo? ¿Cuál fue el problema? Me iba a morir Bueno, como un asadito Ahí está el pila Y se va Y come el asadito Con los muchachos A mí mi mamá Disculpame Mamá Es un ejemplo para mí La nombro siempre Un poco chocante Lo que voy a decir Pero mi madre Muy sabia En ese aspecto Tiene una sabiduría De vida Que a mí me sirvió mucho Ella me decía Hijo Andá que nada bien Con tu esposa Preferirle a tu esposa Que a tu amigo ¿Sabes por qué? Porque tus amigos No van a estar en el hospital Contigo cuando vos estés mal Y tampoco con tu amigo Puedes hacer el amor Mi hijo Y yo sé que para eso Es importante Los muchachos Cuidarse Con esa voz dormida Y ese tener cuidado Mi hijo Los otros no te van a llenar Esa área Brutito ¿Verdad? Estoy bien con los perros Ahí está Y después me voy a mi casa Una cara de dos metros Una semana estoy peleado con ella No puedo ni tocarle Pero estoy bien con los perros Qué vivo que soy Yo me voy al hospital Al IPE Esa A lo mejor Algunos muchos no se van Pero yo me voy Y yo veo siempre un hombre Y al lado ¿Quién está? Esa esposa Una mujer No está su socio No Yo veo Tres, cuatro camas Cambiándole el pañal Un olor agarra todo Y la esposa Al tipo de 60 años Ponerle enfermo No, eso Otro vivo Tudo Así que Fuerza Los perros Estamos contigo Oliver Entonces yo soy vivo Y le digo a mi amigo ¿Sabes qué papá? No me iba a poder ir ¿Por qué? Tengo que amarme con una criatura Si tengo un amigo sabio Me va a decir Está bien Emilio Tranquilo Vamos a iniciar Otro momento Ahora Ahora Que mi esposa No me venga con el mambo Todos los días Que esto es aquello Que no quiero que ve No, 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 no Porque tampoco Ahí me da mujer Ah, ahí me agarro No, no, no Hay que darle espacio A la gente No exacerpe Hay mujeres que exalperan A su marido Le pon al pobre tipo Vamos a salir ya mi amor Una correa Y el otro No Esa es una Jezabel Pero hay un equilibrio El problema nomás Es que es difícil Tener un equilibrio Cuando las mentes Y los corazones Están heridos Y como venimos Todos golpeados Al mundo No estamos sanados No hemos perdonado No podemos captar La impartición de Dios Bueno Está llegando la hora Pero Esto también es Guiado por el Espíritu Santo Escuchen hermano Y con esto termino Este mensaje de hoy Y continuamos Después de Dios mío Vamos a irnos 10 series Para hacer este ritmo Pero está bien Feliz están los muchachos hoy Hermanos Por designio de Dios El hombre es líder En su casa Y en la iglesia Acá por eso estamos Los pastores El prebisterio Nuestras esposas Están ahí sujetas Siendo ejemplo Rebeca Mi esposa La pastora Luma Tiene ese ejemplo Su marido Tiene que impartir Autoridad Las mujeres sirven Son consejeras Intercesoras Disipuladoras Líderes Grupo hogareño Maestras bíblicas Pero no pueden ser Líderes principales En la iglesia Es un designio Que Dios estableció Que el hombre Lideraría su iglesia Y su casa Y así como lidera su casa Tiene que liderar La iglesia Ahora Esto sabe Cómo se acepta Con un espíritu Sumiso A lo que Dios Determina Así nomás Porque está muy claro Todo lo que expliqué Hoy es suficiente Argumento Para entender Y decir Cierto Mi amor Yo estoy actuando Contigo manipuladoramente Le dice la esposa Al marido Desde hoy Voy a entender Que vos sos mi Que a veces Te voy a respetar Y el marido Dice Hoy entendí Que mi liderazgo Sobre tu vida Es de servicio Y de amor sacrificial De ahora en más Vas a ver un hombre A tu lado Que te sirve Que te provee Que te es fiel Que te dignifica Que te respeta Y hoy voy a estar A tu lado De esa manera Y caminan juntos Mañana No hay problema Bueno Hierro con hierro Esa fila No hay problema Se le digo Lo a la mujer Mi marido Vos le escogiste Voluntariamente Al tipo Váyase Bánquese ¿Verdad? Hasta alaltarte Y advertir Después te voy a decir Te casaste Con el mejor hombre Del mundo Porque ya no hay vuelta atrás Pero si somos creyentes Yo pregunto ¿Cuál es el problema? Y con esto termino El Espíritu Santo Me dio a dar Mucho pie en esto Por algún motivo Porque no terminé Mi predica Pero vamos a continuar Después ¿Cuál es el problema De ser sujetos? De ser dóciles A lo que Dios quiere ¿Cuál es mi problema? Ah yo ya me dejo Me dejo Me dejo ¿Sabes por qué No podés perdonar? Porque no naciste De nuevo Porque ni una religión Del mundo Te pide que ame A tu enemigo Solamente el cristianismo Y ni los cristianos No entienden Este principio Porque es un principio Espiritual El perdón Tiene origen divino No humano El ser humano Quiere venganza Y si es recontra Bueno Quiere justicia Pero quiere venganza Por eso el Señor Dice ojo por ojo Diente por diente Porque el hombre Si te quita un diente Le quiere quitar la cabeza Entonces te regula Tu maldad Y dice Si te quita un diente Quitarle un diente Nos vamos a hacer justo Por lo menos justo Ni siquiera Hablar misericordioso Pero cuando viene Cristo Y dice Amado enemigo Usted es una nueva criatura Te está hablando Una naturaleza divina Que si tiene la capacidad De perdonar Sencillo el tema Mi hermano Si a vos te cuesta Perdonar Hermana Bueno No es hermana Sos prima por ahí Pero no No sos todavía Nacida Porque el que puede Así como el ave Puede volar Puede ser una naturaleza Y el pescado O el pez No puede volar Porque un pez O el ave No puede respirar Bajo el agua Es imposible Que un Hombre natural Carnal Una mujer carnal Perdone Se sujete La mujer por naturaleza Chicas Son rebeldes El hombre por naturaleza Es irresponsable La mujer es muy responsable Se hace cargo del hijo Procura la pelea sola Pero es rebelde Está herida Y el hombre Es irresponsable Le abandona a su hijo No le atiende nunca Tiene que estar pidiéndole Para que le dé Para la comida Verdad No quiere casar En su casa No quiere ser responsable Es la naturaleza El hombre es así Y la mujer es así Entonces el hombre Tiene que aprender A ser un líder responsable Yo porque tal Si soy el líder Usted Soy un cachafá ¿Cuántos de ustedes Se me van a quedar? Ustedes me obligan A mí a ser maduro Con todo en mi Metida pata Tengo que procurar Porque tengo que ser Responsable Porque soy un pastor Así también Dios Al decir al hombre Ser líder Le esfuerza A ir en contra Su naturaleza carnal De ser irresponsable Y a la mujer A decirle Se sujeta Porque la mujer Es insujita Es problemática Es rebelde Por naturaleza Desde chiquitita Y eso está en la Biblia Y en la experiencia humana Le obliga A matar su naturaleza Carnal Y a ser una mujer Espiritual Sumisa Y ahí Dios pone Un equilibrio Yo me doy cuenta Mi hija de dos años Me hace cosas Que mi otro hijo Hasta los siete años No me hace todavía Me manipula Si me hace Dos años tiene Y parece que está Vuela Y el otro Cuatro años tiene Vos así le miras A una nena Que linda Y ya te miras Así Ya tienes dos años En mitad Y es cinco años Que lindo Tu lente Quiere tocar así Es así Hay algo Químico Humano Pero también Hay algo espiritual Todas las mujeres Son Pero también Los hombres Son cachafaces Acá hay en Subisa Acá hay Es que Somos todos Ignorantes Andate a Europa Mirar como anda Por favor Déjate a mí No me venga con eso Viajé también Y sé como el tema El hombre El hombre Acá hay en la luna Y la mujer Es mujer Que cultura No es machista Los japoneses Los japoneses Son recontra Machistas Los árabes Los árabes Son recontra Los mexicanos Los mexicanos Los yanquis Son recontra Estoy mirando Estoy mirando un video Ayer En el país Más avanzado Del mundo Suecia El sueño Del mundo En promedio El hombre Gana 50% Más que cualquier Mujer En Suecia En Suecia El país Más civil Del mundo Donde más Igualdades El hombre Gana Más que La mujer En promedio 50% Eso es machismo Así que mi querida Naciste en un mundo De hombres Y brutos Con mucho músculo Y poco cerebro Así que varón Naciste en un mundo De mujeres Llena de encanto Pero también De Tortura Domestiquense Hierro con hierro Y dejen que el Espíritu Santo Obre en sus vidas ¿Verdad que una prega Espectacular Para reconciliarse ¿Verdad? Vamos a ponernos en pie Por favor Hermanas y hermanos Tómense la mano De los casados Y los que no son casados Por fe Vamos a orar hermanos ¿Sí? Padre te amo Gracias señores Gracias porque Nos fuerzas A tener nuestro carácter Igual del de Cristo Lo que hoy he hablado Una verdad señor Somos rebeldes Pero tú siempre señor Con tu espíritu Nos guías Nos das visiones Sueños Nos das tu palabra Nos das consejo Y empezamos a caminar A sus padres A sus padres A sus padres A sus hijos Los mayores A los pequeños Y los pequeños A los mayores Y vivamos en un santo Son guiados Son guiados Son guiados por el Espíritu De Dios Ellos Y solamente Ellos son hijos De Dios Por lo tanto Tenemos que ser guiados Por ti Perdonar Ser sumisos Avanzar Servir Y buscar Señor Tu respuesta En todo lo que hagamos Te damos gracias Señor Y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso Al Señor Por favor Amén Amén